A doña Jovita que la cante pues, o la ve, ahí les va, mujer naciste, va a parir sin herir, no importa que te feje o te humille, también está bien ser, haz lo que te ruega la sociedad, no importa si es terca o bota sin cabeza, el gato hace miau miau, como el que se sube al sillón de Rivadavia, todo eso es historia argentina, si tu eres argentina, tampoco te libras, muchos quieren a los gatos, y a votar en el niño, no importa que después anden abandonados, todos somos criaturas del señor, obedecerlo, Carabela con la razón también piensa por clarín que es el gran medio que nos ha dado un dio, el papa es argentino, los que te explotan también son hombres ellos saben más que yo, si no pregúntale a algún juez, que si no te hacen ver, te mandan con un psiquiatra, o más barato, si no tienen par rato a un calabozo, o con el analista, también hay otras, pero trabajan palos patrón ya ve, así es el derecho de los que están más arriba, quiero abajarse el calzón, cuando el calavera venga con un alegrón calladita y sin aborto, que de eso es bueno pa oculta el aboto legal, que esas son chinerí, no te haga la mule pa eso servime hijos de madre, aunque te los mate el comisario, si en esta tierra no hay futuro más que como gana, no importa milagasus, aleví fe aleluya, a la jure, te cantamos no por amulá, sino pa tenete de animal de andar o pa fumar, fregona, la tuya es una sociedad machista, sacate de la cabeza tu derecho, que los hombres saben más que no, si está ahí ganao, que va solito por el filo del rumbo, a eso hay que filiar, pues pa nosotros los hombres, eso está golleteo, son guachos, que no, el embrague no se haga la distraída, es que lo legal en el asunto que ven el guadal, esta letra es un envenenado, pa entreverarse con otro entonado, engañifla de la dona del embrague que hace daño, se ha de dar algún rigor en vaca forzada, que somos guapos y te cantamos en coro dos hombres, a la madre, como yegua del estado. Está viviendo una sobrina, rigoreada en la vagina de haberse dejó golpear, y esto me vino a contar porque yo soy su madrina. Dijo que andaba aturdida, que no tenía sosiego, que la traicionó el apego que tuvo por un fulano que resultó ser insano y para peor mujeriego.